Estamos de vuelta en sala de redacción con un invitado muy especial, Antonio Ledesma. Esta noche nos acompaña y está aquí porque quiere aclarar muchas dudas que han surgido a raíz de una entrevista que él realizó este fin de semana con una periodista acá en Miami y queremos ponerlos a ustedes en contexto y que escuchemos las declaraciones que se generaron a partir de esta entrevista. Adelante por favor el sonido. ¿No lo tenemos? No lo tenemos. Ok, no lo tenemos. Pero en este momento, alcalde, mientras nuestro equipo de producción realiza los ajustes, se está presentando una declaración de última hora de Luis Ratti, donde solicita una orden de aprehensión contra María Corina Machado y un pronunciamiento escrito del CNE contra las primarias. ¿Qué tiene que decir usted a propósito de esta solicitud? Este señor ya lleva rato actuando como el trompo servidor de la dictadura. Esto no es nuevo, esta es otra hojita más que se suma a todo ese prontuario de un personaje que lo utilizan para que meta denuncias en el Tribunal Supremo de Justicia, para que meta denuncias en la Fiscalía, en la Contraloría, etcétera, donde sea. Pero la verdad es del tamaño del sol que nos alumbra. Y la verdad es que lo que se está propiciando es una consulta popular que ellos quieren reventar. Quieren reventarla porque si a algo le temen las dictaduras es a la movilización de los ciudadanos. Ese pueblo que está dando una demostración admirable de coraje, de la gente que recibió a Maracolina, por ejemplo, a Santa Lucía, en Maracaibo, de la gente que la fue a acompañar en Cabima, de toda esa muchedumbre que la sigue en moto, en bicicleta, trotando, caminando, en caballo, en burro, cuando fue al Huarico, o cuando fue al Táchira, en medio de tantas carencias, de tantas dificultades, la gente saca pecho para ir a estas concentraciones. Entonces lo utilizan a usted o lo golpean a usted para golpear a Maracolina. Es que llevan, ya llevan, no es esto nada más. Recuerden que hace una semana me citaron en la Fiscalía de España una trampa que quiso montar allí el régimen. Sí, que lo tuvimos en el programa El Ciudadano, correctamente. Una trampita, luego, Diosdado, que yo que tenía una cuenta, un financiamiento con el señor Scotti, al que no veo hace más de 20 años, luego que ahora la historieta de que yo que iba a matar a Leopoldo López. O sea, es un ensañamiento contra quienes estamos luchando. Yo lo que estoy haciendo es luchando desde el exilio para que en Venezuela se vuelva a encender el sol de la libertad. Y lo estamos haciendo es promoviendo elecciones primarias. Lo que yo he declarado lo asumo plenamente. Ni le quito, ni le pongo una palabra, ni un acento. He dicho que los venezolanos, según el artículo 350 de la Constitución Nacional, tenemos derecho a una desobediencia civil. Eso es conspirar, eso es promover una insubordinación popular, o lo es lo que dijo el gobernador de Trujillo, o es este tipo de maniobras que tratan de impedir que se avance por una ruta pacífica. ¿Qué es lo que se plantean en los diálogos a los que acude una representación de Venezuela para intercambiar pareceres con el régimen? Y diálogos que son incluso avalados y promovidos por la Unión Europea, por el gobierno de Estados Unidos. Hoy la Unión Europea se pronunció que no había condiciones para que... ¿Qué es lo que piden allí en la Unión Europea? ¿Qué es lo que se pidió en Bruselas, a donde acudió una representación de esa dictadura? Elecciones libres, elecciones soberanas. ¿Qué pidió hoy el señor Borrell, como gobernador de la Unión Europea? Que en Venezuela se le den a los ciudadanos las mismas garantías que disfrutaron los ecuatorianos y los ciudadanos de Guatemala en sus respectivas elecciones celebradas este domingo. ¿Qué vimos en Ecuador? A la Fuerza Armada protegiendo a los candidatos presidenciales, no persiguiendo a los candidatos presidenciales. ¿Qué vimos en las mesas de votación de Ecuador? A los soldados protegiendo a los electores, no interrumpiendo el proceso de votación. ¿Qué es lo que está pidiendo Mara Corina Machado cuando habla con ese capitán en una cabala o cuando se dirige al pueblo de Trujillo desde una tribuna? Que participen en paz, que se movilicen, que nosotros podamos tener la posibilidad de recuperar la democracia, las instituciones de la democracia y eso se puede lograr mediante el ejercicio soberano del voto y ese voto es el que queremos nosotros plasmar en esos centros de votación el próximo 22 de octubre y esa es la lucha hasta el final. Es la lucha de todos, porque no es el problema de que inhabiliten a Mara Corina Machado, es que quieren inhabilitar al pueblo y quieren inhabilitar también a esos voceros de la comunidad internacional que quieren elecciones libres y soberanas en Venezuela. Ya inhabilitaron a Mara Corina Machado. ¿Usted ve al régimen de Maduro poniéndole las esposas realmente a Mara Corina Machado llevándose la detenida? Bueno, Mara Corina Machado es hoy por hoy un fenómeno político-social y eso se patentiza y se confirma en cada uno de esos encuentros a los que acuden miles de venezolanos que le ven a ella, como la esperanza, como una portadora confiable, como una mujer que mueve a la gente, le toca la fibra a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, con su mensaje, un mensaje coherente, un mensaje optimista, un mensaje que proyecta sus ideas de cara al futuro. Yo no sé cómo puede justificar ante la comunidad internacional y ante los venezolanos que no se quedarán de brazos cruzados. Alguna cacerola, algún grito, alguna acción cívica tienen derecho a realizar si ven que, por ejemplo, se pretende detener a Mara Corina Machado como tienen detenidos a civiles y a militares. Porque el problema de Venezuela... ¿Usted cree que lleguen realmente a tanto a llevarse presa a Mara Corina? De este régimen se puede esperar cualquier cosa. La desesperación es mala consejera. ¿Qué explicación puede haber... Para un régimen que está siendo vigilado, que está en el foco de la comunidad internacional, ¿qué explicación puede haber en el contraste de un general que usa la tribuna, avalado por Maduro, para amenazar a quienes participen en unas elecciones primarias si están inhabilitados, a una mujer que simplemente está recorriendo Venezuela pidiéndole a los ciudadanos venezolanos que formen parte de unas elecciones primarias? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el próximo paso del régimen? Todos los que están maniobrando, usando el TSJ, usando la contraloría, usando la fiscalía, todo este amasijo de herramientas que forman parte de las chatarras que van quedando de unas instituciones que han sido desmanteladas. Porque el vacío de contenido de las instituciones es evidente. En Venezuela no hay separación de poderes. Esa es una de las denuncias que viene haciendo María Corina Machado. En Venezuela tenemos que levantar sobre las ruinas del país que nos van dejando ese estado de derecho que tiene que ser la plataforma sólida para que podamos reconstruir al país. Hoy lo decía María Corina Machado en una declaración de televisión, la reconstrucción uniendo a las dos venezuelas, la que está allá y la que está afuera. Porque estamos hablando de una cuarta parte de la población que se ha visto forzada a emigrar en busca de mejores oportunidades de vida. Ahora, antes de ir al corte, el que resulte electo de las elecciones primarias ¿no podría significar un nuevo preso político para este régimen en Venezuela? ¿Y hasta cuándo más presos políticos? Cuando tenemos una sociedad que lo que quiere es respirar libertad. Entonces, ¿cómo va a seguir justificando estos diálogos del régimen diciendo que quieren una solución de paz como fue a decirlo la señora Rodríguez en Bruselas? Ah, pero Diosdado ya dijo que no quería ningún Diego, que no hicieron ningún diálogo. Y regresó de Bruselas y nada más pisando tierra de Venezuela le metieron 16 años de cárcel a seis dirigentes sindicales y Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, mejor dicho, le mandó a lavarse ese pacto con el respeto a los voceros de la Unión Europea. Tenemos que irnos al corte, pero le dejo una pregunta en el aire. ¿Qué le ha dicho María Corina después de los ataques que le ha hecho Miraflores a usted utilizando al fiscal? Breve pausa y al regreso responde la pregunta.